Ya todos se aclararon académicos, me toca a mí jugar el papel de político. Y llevo un año y una semana en el ministerio. Y hay tal vez un papel de la política que yo quisiera reivindicar, y que va a ser claro en mi presentación. Y es la etnografía de todos los días, el conocer los problemas, el conocer los problemas de la gente, y de alguna manera matizar algunas de las visiones panorámicas, que son las que de alguna manera se dan desde la academia, con problemas puntuales, específicos, que a veces se pierden desde arriba. Y quisiera dividir mi presentación en dos partes. Primero voy a hacer un diagnóstico, creo que hay que diferenciar. Aquí tuvimos en las tres presentaciones un esquema parecido, una lista de cuatro puntos de Ramiro, creo que fueron cinco puntos de Leonardo, y tres o cuatro de Jaime, de los problemas del sistema. Yo creo que en esas listas, en ese diagnóstico, hay que hacer una diferencia entre los problemas más coyunturales del sistema y los problemas estructurales, para ir construyendo un argumento y después ir o convencerlo, no va a ser fácil, estos son tres contra uno, de que la reforma se apunta a resolver algunos de los problemas fundamentales del sistema. Pero creo que tenemos que tener un diagnóstico un poquito más sofisticado del que hemos escuchado esta tarde. Y ese diagnóstico yo creo que empieza por lo siguiente, por mostrarles tal vez un elemento del problema fundamental de la coyuntura, que voy a tratar de complementar con los temas estructurales en un minuto. Y para entender yo creo que lo que se llama la crisis del sistema de salud, o la crisis más reciente, porque esta es una crisis ya permanente, casi un estado natural, hay que entender lo que pasó en el último periodo. Yo quisiera que nos concentráramos del año 2005, 2006, incluso 2007 hasta el año 2012, media década, un poquito más, no mucho más. Donde quisiera que todos entendiéramos tres cosas que ocurrieron simultáneamente de donde se deriva, creo yo. El principal elemento de la crisis que estamos tratando de resolver, no el único, pero tal vez el principal, el más acuciante, el más urgente. Uno tiene que ver, en la gráfica de la izquierda está claro, con el aumento de la cobertura, en particular ustedes pueden ver en la línea roja, la forma como fueron creciendo los afiliados al régimen subsidiado en salud. Miren que más que se duplican. Eso es una revolución. Teníamos un valor de 8 millones en el año 2006 y terminamos con un valor bien superior a los 20 millones de afiliados en el año 2012, 2013. ¿Cómo se hizo esa afiliación? Muchas veces se hizo con recursos del gobierno nacional, pero también con recursos de las entidades territoriales. Se invitaba a un alcalde a participar, el alcalde decía, tengo recursos de esfuerzo propio. El alcalde hacía su parte por 6 meses, 7 meses, 8 meses, se le acababa la plata y ahí comenzaron los problemas, a acumularse unas deudas muy grandes, en este caso las entidades territoriales, con la CPS del régimen subsidiado en particular, que a su vez se traducían en deudas muy grandes de la CPS del subsidiado con los prestadores y así, más adelante en la cadena, aguas abajo. Al mismo tiempo, mientras estábamos aumentando a un ritmo superior a un millón, dos millones de personas, la afiliación, miren lo que estaba ocurriendo con el tema del no POS. Consecuencia, ya se dijo aquí, no única, pero consecuencia importante de la sentencia T760 del año 2008. En el fondo lo que ustedes están viendo aquí es cobertura, sobre todo de medicamentos que representan el 80% para la población afiliada al régimen contributivo, uno tanto subsidiado, este gasto es muy antipático. Más del 50% de los recobros al fosiga van al 20% más rico de la población colombiana, algo que no se dice, o por lo menos no se dice con la frecuencia que debería decirse. Pero miren que estas dos cosas están ocurriendo simultáneamente. Millones de personas entran al sistema y a un aumento de 200 mil millones a más de 2 billones de pesos en los recobros pagados por nuestro sistema de salud. En el mismo periodo. Y al mismo tiempo, también instigados por la Corte Constitucional, tomamos una decisión y es que queríamos acabar de una vez por todas con la diferenciación antipática entre los regímenes subsidiado y contributivo e igualamos los planes de beneficio. Primero, como bien se dijo aquí, lo dijo el doctor Leonardo, sin igualar las unidades de pago por capitación. Ya fueron igualadas. El 95% de la prima técnica es hoy en día la misma. Y hoy en día, doctor Leonardo, sí es atractivo. Es en una EPS el régimen subsidiaria. Me voy a referir a ese tema en un minuto. Pero no quiero que perdamos el hilo de la argumentación. Quiero que volvamos sobre estos tres elementos que se superponen. Más de 10 millones de personas entran al sistema, se multiplica por 10 los recobros y se igualan los planes de beneficio de los regímenes subsidiado y contributivo todo en el mismo momento y todo en un aumento concomitante en los recursos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el resultado de esta simultaneidad? Yo lo quiero decir de manera clara, sin ánimo catastrofista, pero lo que tenemos como resultado de esto es una quiebra sectorial. Una deuda de las EPS del subsidiado del contributivo con los prestadores que puede estar cercana a los 5 o 6 billones de pesos y un deterioro fundamental o sustancial en los patrimonios de las EPS. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Esa es la primera parte del problema que no estuvo, dijéramos claramente, en los diagnósticos, creo, esta tarde. Las tres cosas, al mismo tiempo, sin un aumento concomitante, los recursos llevaron a lo que tenemos hoy en día que vuelve, y repito, puede asociarse casi a una gran quiebra sectorial. Y hay entonces un lastre grande que tenemos que resolver en cualquier escenario de reforma, con esta o con otra. Y resolver qué va a pasar con estas deudas, qué parte va a ser asumida por el Estado, cómo van a ser asumidas por los diferentes actores, y cómo tenemos que, de una vez por todas, señores y señores, tener una buena contabilidad, porque como lo dije en una entrevista hace un tiempo, la contabilidad no pegó en este sector. Los balances de las EPS están llenos de mentiras. Muchas EPS no han sido, nunca han provisionado, nunca han castigado esas cuentas por cobrar el fósil, y ya sabiendas de que no las van a poder cobrar, porque simplemente se montaron en una ilusión contable. Muchos de los hospitales también tienen deudas o cartera, más bien, que nunca han depurado de manera deliberada en muchos casos. Ese es, dijéramos, un primer elemento. Y la reforma, lo que hace, doctor Jorginberto, es crear, dijéramos, un instrumento financiero, nosotros lo llamamos un fondo de garantías para el sector salud, que nos va a permitir, por lo menos, lidiar de una manera inteligente con este problema, con esta quiebra sectorial. Hemos estado en conversaciones con el ministro de Salud. Tenemos dentro de este problema un problema que es el más urgente y el que más desvela a la gente, y es que va a pasar con las deudas de las EPS liquidadas, que está el aumento de las deudas. Miren que tenemos una tercera parte de las EPS que están intervenidas de alguna manera. Imagínese, doctor Gerardo, si usted estuviera, dijéramos, con sus bancos o instituciones financieras y dijera que una tercera parte de ellas, y si hablamos por poblaciones, mucho más con algún grado de intervención. Ustedes no deberían decir, aquí tenemos una crisis financiera de proporciones gigantescas. Y eso es lo que hemos tenido. Entonces, la reforma, lo primero que hace, o un punto importante, es mostrar este diagnóstico, invitar, y yo creo que hay una pedagogía necesaria también, a los diferentes actores a resolver juntos este problema, meter al Ministerio de Hacienda en la conversación, y tratar de delimitar, o de tomar una decisión que no es una decisión técnica, es una decisión política en el buen sentido, y es hasta qué punto debe el Estado asumir las deudas que se han generado en este sector. Uno podría decir, hay una responsabilidad estatal, porque muchas de las EPS estuvieron intervenidas por mucho tiempo, y mientras estuvieron intervenidas, las deudas se fueron aumentando, o acrecentando, exacerbando día a día. Pero aquí hay, dijéramos, una primera decisión de fondo, a la hora de, al momento de resolver el problema. Pero no podemos quedarnos solo en la coyuntura, tenemos que ir un poco más allá, y reconocer algunos de los otros problemas, que yo llamaría más estructurales, y esta es una lista que se parece a la lista que nos han presentado esta tarde, de problemas del sector salud, que se derivan probablemente de su diseño primigenio, original, de lo que ocurrió en la ley 100, y se derivan de los problemas que tienen todos los sistemas de salud basados en el aseguramiento, que no son pocos, porque el aseguramiento no es ideal a la hora de organizar la prestación de los servicios de salud. Tenemos problemas, ya se dijeron, asociados a los flujos de información y de recursos, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Cuando nos sentamos a examinar el tamaño de la crisis que estamos hablando, y tuvimos un debate en la Comisión Séptima de Senado hace 10 días, encontramos la siguiente discrepancia. Si uno le pregunta a los prestadores cuál es el tamaño de su cartera, ellos dicen que es de 10, 12 billones de pesos. Si uno le pregunta a la CPS cuál es el tamaño de su deuda con los prestadores, dicen 4 o 5 billones de pesos. Y como Estado, no tenemos muchos elementos de juicio para saber cuáles son esas deudas. Aquí hay algunos miembros de la CPS que saben cuáles son los costos de transacción de este sistema que no se han podido resolver y no ha habido desde el sector privado, digámoslo claramente, ni la intención o no se ha podido resolver de manera descentralizada los costos de transacción. Papeles van, papeles vienen. Nunca los temas de facturación electrónica no han progresado en este sector. El recaudo, a pesar de los avances del doctor Ramiro, no ha sido resuelto. Solamente tenemos el 9% de los recaudos conciliados a pesar de la existencia de cuentas maestras a pesar de la existencia de la pila. La base de datos única y afiliados hoy en día es un desorden. Antes de entrar a esta sala me reúno con la Secretaría de Salud de Cartagena y me dice tengo un problema grave, tengo algunas de las EPS del régimen subsidiado aquí en el distrito de Cartagena que me están replicando la afiliación de los regímenes especiales. Hay muchos miembros de la policía que están en las EPS del subsidiado deberían estar en un régimen especial y tengo más de 4 mil personas en esa situación. Y esto es un tema de todos los días. no sé si Salud Mía y voy a hablar de eso más adelante sea la única forma de resolver este problema pero yo creo que sería iluso negar que tenemos un problema operativo con los flujos de información y los flujos de recursos en el sistema. Las novedades de las bases de datos las novedades de la afiliación nunca se han manejado de manera coordinada con el tema de recaudo generando buena parte de los problemas que tenemos. Todos coincidieron en que aquí hay un tema de problemas asociados al no post que no es un problema del gobierno no es un problema de este gobierno no es un problema ni siquiera de la corte constitucional es un problema de la sociedad donde yo no creo Ramírez y voy a ser enfático en un minuto que esto sea simplemente un problema operativo el problema del no post no es un problema operativo no es un problema de inventar un reaseguro yo creo que el problema del no post es un problema más allá es un problema político en el buen sentido es un problema de un contrato social que no hemos podido definir claramente y hablaré sobre eso en un minuto también tenemos problemas de incentivos en la CPS de manera cándida el doctor Jaime Arias dice la CPS no hace en gestión de riesgo o muy poquita hace en gestión de riesgo a mí tampoco me han llamado a preguntarme si me tomo las pastillas para la hipertensión o cosas de esas y digámoslo claramente si no hace en gestión de riesgo han fracasado y se dedican a la otra cosa más bien a seleccionar los riesgos ustedes no saben los problemas que hemos tenido cuando se liquida una EPS del régimen contributivo en Bogotá Colpatria con 15 mil afiliados les piden de todo para poderlos afiliar en alguna de las EPS nosotros nos hemos tenido que volver básicamente en los acompañantes de estas 15 mil personas a ver si en alguna lo reciben la selección de riesgos es mucho más común que la gestión de riesgos desafortunadamente y tenemos también un tema que no ha sido mencionado esta tarde y sobre la reforma tiene algunos capítulos nuevos importantes que son los problemas de oferta tanto con lo que tienen que ver con los especialistas como con camas hospitalarias y un problema grave sobre todo en la red pública de hospitales que es la gran obsolescencia tecnológica yo quiero convencerlos que la reforma apunta a resolver el primer problema el problema coyuntural lo tiene elementos para hacerlo y también apunta a resolver estos cuatro problemas entre otros de pronto no plenamente recuerden que los esfuerzos reformistas pueden actuar sobre solamente una parte de la realidad social el cambio social siempre va a ser más complicado que una reforma la reforma puede mejorar los incentivos una reforma por sí sola y en eso estoy de acuerdo doctor Ramiro no va a generar las capacidades de la sociedad o del estado ni va a cambiar ciertos comportamientos ni va a generar una cultura que también es necesaria para que las cosas mejoren en este sector pero yo creo que se apunta y apunta decididamente a resolver estos cuatro problemas más el otro y yo creo que para resolver el primero deberíamos primero que todo reconocerlo y ver cómo como sector vamos a empezar a resolver el lastre de estos cuatro cinco años de crecimiento excesivo excesivo en el sentido que no estaba completamente sustentado financieramente ya se dijo pero yo creo que es importante también señalar que aquí tenemos también un tema complicado un problema de legitimidad esto es una de las tantas encuestas no puede basarse solamente las encuestas para tomar decisiones pero si tenemos que tener en cuenta un hecho sociológico insoslayable y es los problemas de legitimidad del sistema de salud porcentaje ya muy grande de la gente que dice que la calidad del cubrimiento de salud es mala desafortunadamente quiero mencionar entonces hecho el diagnóstico y recuerden que el diagnóstico está basado en el tema coyuntural más cuatro problemas estructurales uno tiene que ver con los flujos de recursos e información otro tiene que ver con el tema del no post otro tiene que ver con los incentivos no siempre correctos de las aseguradoras y el último tiene que ver con los problemas de oferta y como la reforma en sus diferentes elementos sí apunta a resolver algunos de estos problemas tiene un primer elemento la reforma que ha sido polémico el gigante estatal una vez el doctor Jaime Arias me dijo estalinista a raíz de salud mía salud mía no es otra cosa que una tesorería centralizada del sistema que busca corregir algunos de estos problemas de flujos de información y flujos de recursos que busca dotar al estado de mejor información información que hoy no tenemos hoy no tenemos buena información sobre por ejemplo en qué se gasta la plata de la salud la inflamación llega tarde e incompleta es la información que nos entregan las EPS para calcular la unidad de pago por capitación con esta información doctor Jaime tendríamos mejores elementos de juicio para calcular una mejor UPC hoy no la tenemos hoy por ejemplo solamente cuatro de las EPS del régimen subsidiado nos entregaron información para poder calcular la UPC en el cálculo que hicimos a finales del año pasado para darles una idea de cómo funcionarían las cosas y de la magnitud transicional de lo que estamos hablando veamos un ejemplo típico de lo que podría pasar dijéramos en el nuevo sistema se da un servicio de salud en cualquier hospital salud mía va a tener que hacer un esfuerzo de estandarización de la factura médica acompañada de la descripción como tiene que ser del evento médico va a tener que hacer también un esfuerzo de codificación de los procedimientos medicamentos y dispositivos una vez hecho eso yo creo que puede emitir la factura del hospital en el mejor de los mundos va a haber una auditoría médica del gestor en el hospital entonces ya viene dijéramos la factura con un chulo en el sentido que el auditor médico del gestor en el hospital ya dijo los servicios que te prestaron son correctos esa factura pasa por salud mía y salud mía seguramente va a tener una malla de validación como ya está estandarizada la factura y ya hay una codificación clara va a decir simplemente mira aquí se cumplen unas condiciones y la factura pasa y pasa al gestor que es en el íntima como bien lo dijo el doctor Ramiro quien va a ordenar el pago el gestor puede tener dudas sobre esa factura la puede glosar pero entra entonces si la glosa a una carpeta de glosas si no dice se paga y esa tesorería centralizada lo pagará directamente al hospital o prestador si no va a la carpeta de glosas ya lo dije y allí permanecerá 30 días no mucho más tiene que haber unos tiempos estrictos habría aproximadamente al menos entre 5 o 6 millones de transacciones de este tipo esto seguramente es un reto administrativo pero cuando yo me siento con hospitales y EPS que están tratando conjuntamente de manera bilateral y descentralizada de poner en marcha estos temas de facturación electrónica veo que tampoco es una locura ni este es un gigante estalinista de poder construir una tesorería centralizada que nos permita un mejor manejo de la información como Estado y que no nos vaya a pasar lo mismo para que no nos vaya a pasar lo mismo que nos está pasando hoy en día y tengamos una administración adecuada de los flujos de recursos del sector ustedes no saben lo que es la lucha de todos los días con las deudas de este sector hospitales diciendo me deben esto la EPS diciendo no eso no es lo que yo debo y el Estado tratando de ser intermediario muchas veces Chepito entre estas relaciones privadas sin tener ningún tipo de información los costos de transacción de este sector son inmensos y vuelvo y repito el sector o los agentes privados de manera espontánea no han sido capaces de ponerse de acuerdo para disminuir los costos de transacción eso es todo se dice hoy en día en el nuevo proyecto doctor Jaime que en el tema de la afiliación se puede hacer en compañía de la CPS yo creo que en el tema del recaudo estamos incluso avanzando antes de la reforma para poner las dos cosas juntas el recaudo y la administración de novedades del sistema yo creo que es un reto operativo tiene algunos elementos o se ha mencionado aquí que puede tener algún tema de captura política eso se podrá blindar pero yo no veo dijéramos aquí un tema ni siquiera de una magnitud parecida al tema de Medicare que mencionó el doctor Ramiro al comienzo donde si hay contratación con prestadores y donde hay dijéramos un esfuerzo que requiere decenas de miles de empleados públicos porque aquí en todo caso vamos a tener descentralizada en los gestores algunos de los procesos de autorización de cuentos uno puede verlo como si se quiere y esto es un punto que no se ha hecho esta tarde aquí como un elemento de control adicional posiblemente exagerado en un sistema que perdió la legitimidad pública y podía concebirse por algunos años y uno podría graduar alguna CPS después o gestor y decir ustedes pueden manejar los recursos condicionado a que se entregue la información que tenga que entregarse entonces yo creo que se han exagerado las complejidades operativas y se ha exagerado también un poco los problemas de captura estatal es mucho más complicado y mucho más susceptible a la corrupción lo que tenemos hoy en el caso del FOSIGA que funciona por allá en una dirección escondida del ministerio donde los temas de corrupción pueden darse mucho más fácilmente porque no hay visibilidad y por lo tanto no hay rendición de cuentas a la gente estoy demorando tal vez más de la cuenta y voy a pasar rápido por el tema del plan de beneficio volviendo doctor un tema que ya mencioné y es el tema que yo no creo que esto sea dijéramos un problema operativo esto es un tema de un contrato social que tenemos que resolver y voy a contar lo que hizo la ley estatutaria y lo que está tratando de hacer la ley ordinaria y cómo estamos avanzando decididamente en un tema tan complejo que consiste en marcar los límites de un derecho fundamental esto es decidir hasta dónde llega la responsabilidad del Estado delimitar en el tema de la salud que vuelvo y repito es un derecho fundamental la responsabilidad estatal decir bueno esta tragedia ya no es del Estado el Estado simplemente puede voltear la espalda casi sobre decirlo no es un tema fácil ¿qué tratamos de hacer con la ley estatutaria? y este va a ser tal vez el elemento más importante que va a examinar la Corte Constitucional hay una definición de lo que es una ley estatutaria doctor José Humberto que me comentó el otro día el ex magistrado Manuel José Cepeda que yo creo que es importante una ley estatutaria no es otra cosa que un acuerdo voluntario de la Corte Constitucional para autolimitarse y si eso es así porque recuerden tiene control previo la Corte Constitucional uno tiene que pensar sobre todo como la Corte uno no puede plantear una ley estatutaria como lo quiso hacer el gobierno y fracasó de manera estruendosa en tres días diciendo yo voy a hacer una ley estatutaria que simplemente diga el derecho fundamental a la salud está subsumido en el POS y todo lo que no esté en el POS ya no es responsabilidad del Estado la Corte no va a entrar en ese acuerdo voluntario para autolimitarse y esto fue lo que hicimos de la ley estatutaria por lo tanto estuvo acompañado de los magistrados que estaban haciendo una lectura inteligente de lo que era una jurisprudencia copiosa de la Corte Constitucional uno puede cerrar la espalda de esto y yo creo que en esto doctor Leonardo ustedes deberían hacer una lectura poco menos suspicaz y más abierta a lo que ocurre en la ley estatutaria porque me parece que en eso se han equivocado y se han equivocado sistemáticamente por ejemplo cuando tú dices que aquí no hay un tema de costo-beneficio voy a explicar por qué eso puede ser un error y cómo estamos tratando de lidiar con esos dos problemas simultáneamente entonces ¿qué hace la ley estatutaria? lo que tiene que hacerse en el artículo 152 de nuestra Constitución es delimitar lo que se llama el núcleo esencial del derecho y nosotros vamos a distinguir por ahora ese núcleo esencial del derecho del plan de beneficios y cómo vamos a limitar el núcleo esencial del derecho por medio de lo que llamamos algunas exclusiones explícitas exclusiones que vuelvo y repito van a delimitar la responsabilidad del Estado entonces ¿qué es lo que dice la ley estatutaria? que aquellos procedimientos o tratamientos o medicamentos que no tengan ninguna evidencia científica sobre su seguridad eficacia o efectividad no hacen parte del derecho fundamental y por lo tanto ni siquiera podrán ser recobrados vía tutela lo que tenga que ser prestado en el exterior lo que tenga un objetivo meramente cosmético de suntuario lo que no esté autorizado no tenga registro sanitario y lo que esté en fase de experimentación hoy tenemos muchas tutelas para las cosas que hay aquí ahí me toca lidiar todo el tiempo con tutelas por ejemplo con medicinas experimentales tenemos tutelas todos los días de tratamientos que no tienen ninguna evidencia sobre eficacia o efectividad las terapias las equinoterapias o musicoterapias o tenemos ya delfinoterapias este año están creciendo de manera importante van a llegar a los 50 mil millones de pesos y las cosas siguen como van entonces yo no entiendo por qué se dice dijéramos que la ley estatutaria va a agravar los problemas cuando de sí ya está delimitando el núcleo esencial del derecho que hoy no tenía ningún límite la corte constitucional tendrá que decidir sobre estas exclusiones y ahí seguramente tendremos en este país una discusión interesante ahora qué hace la ley ordinaria la ley ordinaria lo que hace es plantear eso que está de manera general en la ley estatutaria planteando en la forma de dos mecanismos nosotros llamamos uno un mecanismo de exclusión que nos va a permitir aplicar estos criterios en la práctica algunos pueden aplicarse de oficio como aquellos que dice que los medicamentos no tienen registro sanitario pues no hacen parte del núcleo esencial pero cuando uno dice procedimientos que no tengan evidencia científica sobre su eficacia o efectividad eso tiene que demostrarse entonces planteamos algunos mecanismos participativos y por lo tanto legítimos para construir estas exclusiones y esto no es un problema técnico yo creo que es un problema político y por lo tanto tiene que estar basado en una construcción de legitimidad y la legitimidad empieza cuando la corte apruebe la ley estatutaria pero no termina allí y de ahí viene la postulación de estos mecanismos nosotros lo hemos llamado la construcción legítima del no o sea de lo que no está adentro del núcleo esencial del derecho y después decimos lo siguiente como no podemos cubrir con el plan de beneficios todo el núcleo esencial hay algunas cosas que hacen parte del área verde de esta gráfica esto es no han sido excluidas pero no han sido incluidas en el área azul vamos a tener que tener un mecanismo de priorización que nos diga qué es lo que está entrando y ese es el mecanismo que plantea la ley ordinaria y ahí doctor Leonardo donde entran los criterios de costo de efectividad casi ningún país del mundo admite criterios de costo de efectividad a la hora de definir el núcleo esencial lo admite es a la hora de definir el plan de beneficios que es otra cosa distinta eso nos va a implicar y esto es complejo pero así tiene que ser que en el área verde que ustedes ven aquí vamos a tener todavía algún tipo de tutelas esto es uno está priorizando con base en criterios colectivos epidemiológicos de costo-beneficio pero puede haber una tragedia individual un caso que un juez pague y nos diga va a haber una tutela por aquí todo esto para decirles que lo que hacen las dos leyes la ley estatutaria y la ley ordinaria es tratar con un problema social muy complejo lo que llamé hace un tiempo un contrato social de cómo vamos a ir delimitando las responsabilidades del Estado y cómo vamos a ir priorizando ordenadamente lo que puede cubrirse y lo que no puede cubrirse eso simplemente es lo que tratan de hacer las dos leyes darle un orden darle un método y darle un método que tiene que ser participativo y por ende legítimo a tomar este tipo de decisiones porque no pueden ser tomadas digamos a puerta cerrada en un ministerio o en una oficina estatal eso es lo que quieren hacer eso es lo que quiere hacer este capítulo lo que quieren hacer las dos leyes y al mismo tiempo plantea una serie de mecanismos adicionales porque en cualquier escenario seguramente vamos a tener una ampliación del plan de beneficios tenemos que lidiar con una presión tecnológica muy grande que fue señalada aquí entonces plantea la necesidad de control de precios de medicamentos y plantea la necesidad de tener una especie de gestión de conocimiento y que el ministerio tenga algo que decir a la hora de por ejemplo asignar patentes en el tema de la salud paso al tema de los gestores donde dijéramos hay un debate grande el debate del congreso empieza incluso un poco más atrás empieza primero con el tema de la intermediación yo creo que ese debate ya lo hemos ganado ya hemos puesto el ejemplo de lo que sería un sistema sin ningún tipo de intermediación y yo creo que eso ya ha calado ese argumento ya se ganó después viene una segunda parte del debate y es si debe haber agentes privados o si debe haber algún tema de ánimo de lucro yo creo que ese debate en el congreso también se ganó donde está todavía la discusión y es una discusión grande es en el tema del aseguramiento porque existen voces todavía que dicen que esa intermediación incluso si es con ánimo de lucro debería ser una intermediación basada simplemente en la administración o sea que los agentes que hagan la representación del usuario no asuman ningún riesgo ya todavía hay una discusión grande y yo quiero dijéramos mostrar un poco las dificultades de las dos posturas supongamos que uno fuera diseñar unos administradores puros una persona que usted le diga haga la auditoría externa de cuentas autorice yo lo he dicho y lo he dicho en el congreso una y otra vez eso podría tener un grave riesgo y es que estos señores no asumen ningún riesgo simplemente autorizan las cuentas o entran en colusión con los prestadores pasan todas las facturas a salud mía y podemos ahondar la crisis financiera que describí en un comienzo ese argumento cala pero cuando uno dice hay aseguradores entonces surge inmediatamente la duda de cómo garantizar que los aseguradores no se conviertan en obstáculos para el acceso de servicios de salud de la gente y vienen entonces las anécdotas la etnografía que yo señalaba a un comienzo porque no nos digamos mentiras el aseguramiento en salud es complicado me monto a un taxi viniendo al carro que me recogió aquí y con lo primero que hablo es con el gerente de una clínica aquí en Cartagena y me dice tengo un paciente renal en unas condiciones muy complicadas llevo tres días rogándole a la EPS que le consiga una unidad renal no he podido hacerlo y esas son las historias de todos los días de este sector yo voy a cualquier municipio de Colombia a San Onofre de Sucre y aquí me dicen mire este municipio tiene 27 corregimientos es el tercer municipio en abstención más grande del país la EPS está en la cabecera municipal no hace ningún esfuerzo para llevarle medicamentos a ninguno de los habitantes de los corregimientos y doctor Leonardo el problema con las EPS del subsidiado es que hoy en día son las más rentables de todas porque operan en estas condiciones en una área rural y básicamente muchas de ellas se sientan de brazos cruzados a esperar que la gente no acceda por la existencia de barreras geográficas o de otro estilo o voy a la Guajira y en la Guajira me dicen mire aquí tengo una EPS que de manera deliberada no contrata con la S pública con el hospital público porque el hospital público tiene puestos de salud en toda parte y como tiene puestos de salud en toda parte sabe que la gente va a acceder al puesto de salud y lo van a remitir al hospital a ella le interesa simplemente contratar con esta otra EPS privada porque sabe que la gente tendría entonces para buscar alguna atención que desplazarse a la cabecera municipal no lo van a hacer no lo van a hacer asiduamente y eso va a ser una barrera artificial para acceder a servicios o voy al corregimiento de Santa Elena en Medellín para seguir con la etnografía de todos los días y me dicen mire aquí hay un puesto de salud de Metro Salud ahí es donde están los silleteros hay 18 mil personas que viven allí 15 mil están en el régimen contributivo hay un puesto de salud excelente a dos o tres cuadras de la casa de la gente la CPS del contributivo le dicen su atención primaria tiene que hacerla muchas veces en Itagüí a dos horas de distancia en bus o en taxi y la gente no accede entonces vamos a decir que esto solamente es un tema de aseguramiento yo no creo y lo que hemos tratado de hacer con los gestores es juntar con las dos cosas y esto es difícil con los incentivos para que sean compradores inteligentes para que cuiden los recursos para que asuman alguna parte del riesgo pero también como lo dijo el doctor Jaime Arias que sean verdaderos representantes del usuario y que garanticen el acceso efectivo a los servicios de salud y para hacer eso lo que hemos tratado de hacer es un rediseño de los incentivos que tenga en cuenta que una parte vamos a tener que medirle los resultados en salud pagarles en parte por resultados en salud por lo menos para cambiar la conversación y decir algunos de los riesgos de los pacientes que más cuestan para que no exista selección de riesgo sistemática como hoy en día repito algunos de los pacientes que más cuestan van a tener que ser compartidos por todo el sistema ustedes que son aseguradores saben bien que aquí en este sector como en tantos otros ocurre una realidad económica y es que el 1% de los pacientes explica el 50% de los costos y por lo tanto si usted quiere maximizar su rentabilidad no es la gestión de riesgo la que le va a dar el mejor resultado es la selección de riesgos y cualquier sistema de aseguramiento y en eso hemos hablado por ejemplo con los holandeses que tienen un sistema parecido al nuestro dicen si usted no lidia con la selección de riesgos esto no funciona en el término de bienestar para la gente entonces aquí no puede haber un aseguramiento puro tiene que haber un aseguramiento matizado donde yo quiero darle algunos riesgos pero quiero también garantizar que la gente acceda efectivamente a los servicios y eso es lo que hemos querido hacer con los gestores yo creo que hoy en día la ley en la versión en la ponencia actual están definidos de manera clara cuáles son sus ingresos no creo que uno pueda decir aquí tenemos dijéramos una indefinición una incertidumbre que no va a permitir a que la gente diga yo no sé qué es este negocio yo creo que se define de manera clara precisa cuáles son los parámetros del tema pero yo repito nosotros no podemos simplemente basarnos en la ilusión de que con unas condiciones de habilitación financiera y decir como si esto fuera simplemente un sistema de seguros las cosas van a funcionar 20 años nos muestran que eso no ha sido así y las conversaciones que tenemos con otros países donde ha funcionado el sistema de aseguramiento nos dicen usted necesita tener incentivos adicionales para que la gente la atienda porque si no simplemente no la van a atender y para eso se necesita fortalecer la superintendencia de salud y doctor Leonardo lo invito a leer el capítulo sobre inspección vigilancia y control y también a tener en cuenta que acabamos de firmar unos decretos de reestructuración de la superintendencia de salud que hace que pase lo que no ha pasado en el pasado ya va a tener oficinas regionales en la ley va a tener unos mecanismos más expeditos de sanción ahora esa cosa que se dice tan fácil de depuración sáquenlas todas que decía el doctor Jaime Darias o las que no funcionan ustedes no saben lo que implica eso el dolor de cabeza que ha sido por ejemplo en los últimos dos meses la liquidación de salud humana a vivir entonces desafortunadamente esto no es fácil pero yo creo que la ley en el fondo vuelvo y repito lo que busca con el tema de los gestores es un equilibrio entre esas dos cosas cuidar los recursos pero también garantizar el acceso efectivo de servicios de salud para la gente tenemos al final de la ley algunos capítulos que buscan resolver los problemas de oferta que uno los podía describir muy fácilmente en Colombia por ejemplo existen 200 oncólogos clínicos hay 70 mil casos de cáncer al año hay 134 reumatólogos el 50% en Bogotá 50% de los urólogos también están en Bogotá si usted está enfermo de artritis reumatóidea y vive en un pequeño pueblo de Colombia simplemente no va a tener acceso a los medicamentos biológicos que hoy en día representan más de 100 mil millones de pesos en recobros y eso es una gran inequidad de nuestro sistema y lo que hemos tenido con el tema de los especialistas y vuelvo y repito una de esas etnografías de todos los días voy a cualquier clínica lo primero que hacen es los muchachos los médicos que trabajan en urgencia se reúnen conmigo y me dicen llevo 7 o 8 años presentándome a una especialidad no he podido y estoy seguro que no voy a poder porque los cupos están preasignados lo que tenemos en muchas de estas profesiones médicas es una élite de especialistas que se reproduce por mecanismos no meritocráticos que genera todo tipo de frustración en mucha gente y tenemos que abrir ese círculo esos carteles y por lo tanto estamos proponiendo incluso en contravía de muchas de las sociedades científicas y el mismo ministerio de educación que los hospitales universitarios como lo hacen en casi todos los países del mundo puedan graduar especialistas y muchos de los hospitales buenos de este país están diciendo lo vamos a hacer y lo podemos hacer y lo podemos hacer bien queremos también promover la atención primaria en salud basada en la medicina familiar hoy tenemos en la medicina familiar una alternativa clínica importante para muchos de estos médicos generales desactualizados hay que construir unas capacidades allí pero hay por lo menos una ruta que marca la ley la ley Ramiro no va a resolver todos los problemas pero aquí podemos avanzar y estamos proponiendo también en este caso unas facultades extraordinarias para poder formalizar entre 40 y 50 mil trabajadores de la salud y contratados por prestaciones de servicios para ir mejorando también las condiciones laborales del talento humano en el sector es un capítulo que no se ha enfatizado generalmente en las discusiones públicas pero yo creo que es importante y que nos permite superar ese cuarto problema estructural que mencioné al comienzo y es el problema que tiene que ver con las restricciones de oferta dicho todo esto yo quiero volver con una gráfica que fue mostrada al comienzo tiene que ver con el gasto en salud del país 6,5% del PIB no más doctor Leonardo según los últimos cálculos son 40 billones de pesos mal contados 400 dólares mire donde se ubica Colombia con unos retos muy grandes de formalizar ya lo dije 50 mil trabajadores de la salud de lidiar con esta presión tecnológica que seguramente va a redundar en un aumento de los planes de beneficios de aumentar muchas de las tarifas médicas de lidiar con la obsolescencia tecnológica de nuestros hospitales públicos muchos de ellos tienen las mismas camas y camillas de hace 20, 25, 30 años eso nos lleva yo creo que una realidad importante si la sumamos también al primer tema con el que empecé la presentación es que tenemos 2 o 3 o 4 billones de pesos de hueco que tenemos que resolver yo creo doctor Leonardo que en cualquier escenario tenemos que aumentar los recursos al sistema de salud siquiera llegar a 7% del PIB de manera sistemática si seguimos creyendo que vamos a tener un sistema super eficiente que con 400 dólares vamos a hacer milagros como lo decía el doctor Jaime Arias o que vamos a hacer con 6,5% del PIB vamos a resolver esta crisis estructural esta quiebra financiera y vamos a hacer todas las otras cosas que queremos hacer formalizar 40 mil trabajadores aumentar los planes de beneficio resolver los problemas de obsolescencia tecnológica no lo vamos a poder hacer yo creo que las condiciones están dadas para la inversión incluso no me preocupa la inversión privada los sectores de alta complejidad se sigue dando incluso hay una línea que tiene FINDETER que está más activa que nunca hay un solo hospital de la ciudad de Medellín que la semana pasada cerró un crédito de 250 mil millones de pesos para construir una sede alterna ese no es el tema que me preocupa yo creo que el tema más preocupante son los recursos públicos para asumir los retos fundamentales de este sector que son muchos yo creo en la democracia deliberativa si fuera de pronto académico que era mi mundo pasado estaría diciendo cosas parecidas a las que se dijeron aquí y es para aquí una ley yo creo que la ley tiene una ventaja invaluable y es que nos permite tener un foro público para ir entre todos afinando el diagnóstico de este sector para hacer una pedagogía necesaria para ir entendiendo los problemas para que entonces vamos convergiendo entre las necesidades del sector ese proceso de construcción de las leyes esa democracia deliberativa la legitimidad de estos procesos como leía por aquí hoy en un libro no es o no parte de los consensos no la deliberación de todos entonces yo sigo incluso en el momento político complicado defendiendo la importancia de este esfuerzo si no tuviéramos leyes estaríamos nosotros encerrados en el ministerio rumiando estos problemas y no tendríamos la oportunidad de compartir con ustedes y compartir con el congreso que es el foro de la democracia las dificultades los desafíos de este sector un sector que es obra de silo ustedes miren que tenemos posiciones aquí no está sobre diagnosticado como se cree todos somos académicos todos le hemos dado vueltas a estos problemas por mucho tiempo pero miren que ni siquiera tenemos un consenso van a tener que seguir conversando y buscando salir y y